Para un rico filete de pescado con camarones y verduras a mi estilo. Puro María Tavares, puro sabor. Aquí tengo 13 filetes chicos de tilapia. Tengo una libra y media de camarones. Mis verduras. Voy a empezar cortando las verduras. Ya tengo los chayotes peladitos. Los voy a cortar en tiritas largas. Los ponemos por este lado. 5 papas. Las lave muy bien lavaditas. También las voy a cortar a lo largo. No las voy a pelar. Aquí tengo una papa. Creo que es mucha. Aquí tengo 6 nopalitos ya peladitos. Los voy a cortar en tiritas. Aquí los voy a poner. Y la zanahoria también la tengo bien lavadita. La vamos a cortar al gusto. Yo la voy a cortar solamente por mitad. Y luego otra vez y listo. Tampoco no la pelé. Solo la lavé. Aquí tenemos cilantro. También lo lavé. El papel. El papel. Aquí tengo. Yo le digo mantequilla. Pero por ahí algunas amigas me dijeron que no se dice. Que no es mantequilla. Que se llama. No sé cómo me dijeron. Margarina creo. Margarita. Pero por eso yo les enseño el. Quizás es margarita. Quién sabe. Pero yo les enseño qué es lo que estoy usando. También voy a usar ajo molido. Al gusto. Le vamos a poner a los filetitos. Tengo mis manos muy limpias. A los camarones. Necesitaba algo más grande para poderles poner. Pimienta molida. Olvidé cortar la. La cebolla. Dije ya terminé. Pero no. Ahorita volteé para allá. Y allá veo mi cebolla. Tengo dos moradas. Las voy a cortar en rajas. En rodajas. Le voy a poner sal. Al gusto. Recuerden que esta ya tiene sal. Le voy a tomar margarita. Pero yo le voy a poner poquita más. Muchísimas más. Voy a poner poquita. De esta. Un filete. Voy a poner zanahoria. Al gusto. Papas. Chayote. Nopalitos. Y voy a poner camarones. Cuatro camarones. Y le vuelvo a poner. Arriba mantequilla. Y le voy a poner. Cilantro al gusto. Lo envolvemos. Ya está el comal caliente. Y aquí los vamos a ir poniendo. Y aquí los vamos a ir poniendo. No. Libra encuentras. Y aquí los vamos a ir poniendo. Así es. Y no le puse cebolla, y es mi preferida. Y no le puse cebolla, y no le puse. Vamos a ir dando vueltas. Vamos a ir dando vueltas. Vamos a ir dando vueltas. Ay, Dios, me quemé, pero como deja de María Tabárez, me voy a aguantar. Y ya me quité mis uñas por preocupación de ustedes, porque no les gustaban. Y dije, pues, yo me las quito. Porque yo les hago mucho canto. Y viene mi mamá, ya no me va. ¿Las cenazas, nena? Sí, mami, yo les quiero hacer como usted. Ay, no, mejor. ¿Las cenazas? Allá las mire. Allá están idas, mamita. Entonces, les vamos a dar otra vueltecita. Yo voy a preparar una salsa de molcajete para acompañar mis verduras, mi filete de tilapia. Y si se preguntan, ¿qué hace esa masa ahí? ¿Para qué la va a usar? ¿Se irán a comer los filetes de tilapia con tortilla? No, amigo. Hoy viene una tal lupita. Y a esa lupita le van a hacer tortillas. De estas, ¿no? También a ti, mami. De otras, de harina. No, de esas. No, no es cierto. Yo leí los mensajes de texto donde decían tortillas de harina, mija. Y le estoy haciendo trocitos de puerto con salsa verde. Y frijolito. No. ¿Dónde de qué no? Yo los escuché, están allá. ¿Qué no les voy a enseñar, amiga? Y voy a hacer una sopa de conchitas para que mis besitos coman porque también les encanta, Juanita. Amigos, ¿a quién les van a creer ustedes? ¿A mí o a mi mamá? Si yo les digo que la comida es para Lupita y que está comprando. ¿A dónde no vas a llevar y no te voy a dar ni un taco? Es para Lupita y Juanita no va a comer en tanto. No, no, no. ¿Pero ustedes a quién le creen? A mí o a mi mamá. Pues siempre le hago. Dejen su comentario abajo. A ver, a ver, ¿a quién le van a creer? Les hago sus gustos a todas. Nadie está diciendo que no, Mariqui. Yo no estoy solosa. Yo como perfecto con lo que le hace a Lupita. Ojalá que a Lupita este domingo se la toje un menudito. No, pues no lo voy a hacer. Ay, señores, es que me aventó una piedra al celular, pero que lo junté. Ay, señores, otra vez me aventó el tejolote. Cosito matitos. Un dientito de ajo. También si ustedes no quieren hacer su salsa, pueden ponerle unos chiles serranos, ojalapeños. Ojalá, al de ese, mami. Sí, aquí. Pues dile. Le pueden poner chibito serrano, ojalapeños. Pero como Juanita tenía muchas ganas de una salsa roja con queso. Qué rico, me van a dejar sin las costillitas, pero me van a dar el queso. Vamos a hacer enojar a la señora, porque por ahí leí en un comentario que dicen que la señora es brava. Es una señora brava de arranque, cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Té es todoterreno. Yo soy todoterreno, cuatro por cuatro. Mamá luchona. Marianito, ¿por qué se enoja a tu abuelita? Ay, yo no me enojo. Marianito. Nunca me enojo. Así tengo la cara de malvada, pero no me enojo. No, a mí nunca se enoja. Tampoco tiene la cara de malvada, la tiene de princesa. Qué chula su carita de princesa. Pues de todo el mundo te voy a dar costillitas. Corta diabladora, diciendo lo que no es. Y listo, terminé. Y me gusta hacer este chile, porque termino en tres minutos. Pues así me quedaron mis ricos camarones con verduras y pescado. Aquí tengo un amigo que siempre me apoya en mis videos. ¿Qué le pareció, amigo? Muy delicioso. Estoy probándolos, es la primera vez que estoy aquí. Es todo bien bonito aquí. La forma como está la cocina, las recetas, es súper delicioso. Gracias. Les quedaron muy, muy ricas. Gracias. Recuerden, suscríbanse, compartan. Y los esperamos para la próxima vez. Dedito para arriba, nada para abajo. Adiós. Y yo también voy a probar mis ricas verduras con camarones. Miren cómo quedaron. Duraron en el comal 20 minutos, dándoles vuelta, vuelta y más vuelta. Todo quedó muy suavecito, el chayote, miren. Se desparazan. Se desparazan. Riquísimo. Eso sí es saludable. ¿Verdad que sí, María Torres? Saludable. Ya no vamos a comer costillas, ni tortillas, ni chulito. Ya no vamos a comer nada de esas cosas, ¿verdad, mami? Por favor, diría la segunda. Ganamos. Las 20 minutos. Thanks. No vocals. Gracias.